Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12-30 minutos de este miércoles 15 de junio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Más de uno Madrid Norte, donde hoy nos vamos a unir a la celebración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Maltrato a la Vejez. Vamos a hablar de ello con la plataforma Dignidad para Mayores en Residencias Pladigmare. Y de los mayores de la casa a los pequeños en tamaño, pero no en talento. Hoy hemos invitado a las ganadoras, porque son tres chicas, del decimoquinto certamen literario Intercoles de Colmenar Viejo, que organizan varias ampas de los colegios públicos de la localidad y cuyos relatos nos han dejado con la boca abierta. Tendremos en el estudio a Luis Aijón, nuevo entrenador del primer equipo de la Unión Deportiva Sanse, para saber cómo encara este nuevo reto. Tras las huellas de la sierra, Guillermo Herrero nos recupera la figura de los aguaderos, mientras que Cristina Miralles nos adelantará a los estrenos que llegan el viernes a la cartelera de Odeon Multicines Tres Cantos. Muchos temas, ganas de compartirlos. Arranca aquí, más de uno Madrid Norte. Madrid Norte 100.1 ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca, en Colmenar Viejo Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Vive el verano de Sanse, con decenas de espectáculos y actividades culturales al aire libre. Una propuesta cultural para todos los públicos, que se desarrollarán hasta el próximo 12 de agosto en diversos espacios de la ciudad. Cine de verano, conciertos, magia, circo, títeres, narración oral, cuentacuentos y otras muchas y grandes sorpresas. Todos los espectáculos son gratuitos. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Ven y vive la experiencia. Del 23 al 26 de junio, World Dog Show. La competición canina más grande del mundo. Más de 16.000 perros de 250 razas. Exhibiciones, agility, espacio infantil y venta de productos para tu mascota. Entra en IFEMA.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. O Gafas. La óptica más grande de la zona norte de Madrid, con 300 metros cuadrados de exposición de monturas y gafas de sol de las mejores marcas. Más de 2.000 modelos a elegir y descuentos de hasta el 50%. Ven a conocernos y te realizaremos tu revisión gratuita. O Gafas. La óptica más grande de la zona norte de Madrid, en carretera de Fuencarral 1. Alcobendas. Parque Comercial Río Norte. Parking gratuito. Los tipos de interés están subiendo y las hipotecas son cada día más caras. No esperes más. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco para poder tener mejores ofertas incluso de tu propia entidad. Trabajamos con todos los bancos y nos encargamos de todo el papeleo sin coste para ti. Idealista Hipotecas. ¿Estás pensando en ponerte paneles? Creamos Comunidad Solar para que pudieras ponerlos con calidad, rapidez y que fuera muy fácil. Llámanos al 686-983-751 o entra en ComunidadSolar.es. Juntos conectaremos tu casa al futuro. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930-1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Vamos a conocer cómo están las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la zona norte de Madrid no encontramos grandes complicaciones. Está totalmente despejada tanto la A1 como la M607 y la A6 de entrada y salida a la capital, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Terciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Y del tráfico al tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Luz Cepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. La ola de calor se quedará en la Comunidad de Madrid hasta el fin de semana. Esta tarde se alcanzarán los 42 grados en Aranjuez, 41 en Alcalá de Henares, 39 en la capital. Nubes altas y nubes de evolución. No se descarta algún chubasco aislado en la sierra. Probabilidad de calima con cielos turbios que aumentarán la sensación de bochorno. Mañana jueves continuaremos con temperaturas muy altas. Esta noche la mínima será de 26 grados en Getafe y en Madrid. La máxima mañana jueves alcanzará los 40 en Aranjuez, 39 en Alcalá de Henares y Getafe, 38 en Madrid, 33 en Navacerrada. Cielo poco nuboso con nubes altas. Por la tarde nubes de evolución sin descartar algún chubasco aislado o tormenta ocasional en la sierra. De nuevo con calimas y sensación fuerte de bochorno. Las temperaturas comenzarán a bajar durante el fin de semana. De forma más notable bajarán el domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Seis municipios de los 10 de referencia del norte de Madrid aumentan su tasa de contagios COVID-19 esta semana, según el último informe de la Consejería de Sanidad. Se trata de Manzanares el Real, que sitúa en 1.671 casos por cada 100.000 habitantes esa tasa con un aumento de 537 puntos, la mayor de la zona y el mayor aumento. También aumenta en Soto del Real, donde está en 1.256 después de aumentar 232 puntos y Guadalix de la Sierra en 1.169 con un aumento de 233. Los otros tres municipios norteños que aumentan la tasa son Alcobendas, tasa 962, aumento de 139, Colmenar Viejo, tasa 876, aumento de 149 y Miraflores de la Sierra, tasa 866 y aumento de 361 puntos. Por otro lado, cuatro municipios norteños reducen la tasa de contagios esta semana, el mayor descenso en Algete. 556 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone una reducción de 871 puntos en comparación con la semana anterior. También se reducen contagios en el Boal o Cerceda de Mata Alpino, tasa 1.003, 143 puntos menos. En Sanse, tasa 1.035, 76 puntos menos. Y Tres Cantos, con tasa 825 y 99 puntos menos. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y el sindicato SAC se denuncia que las contrataciones de enfermeras en verano son insuficientes y que no hay enfermeras para contratar en Madrid. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El sindicato estima que las razones para no poder contratar a enfermeras radica en las condiciones laborales que tiene la Comunidad de Madrid en sus contrataciones. El portavoz del sindicato, Jesús García Ramos, señala que estas enfermeras madrileñas están entre las que menos cobran de todo el Estado y también sufren la mayor presión asistencial. García Ramos añade que las enfermeras, también los fisioterapeutas madrileños, son de las pocas que no han visto reconocido su labor durante la pandemia. También recuerda que 2.000 enfermeras fueron despedidas en abril por el Gobierno regional. Aprueban las mismas contrataciones que en 2019, con variedad en su duración, 2 meses, 1 mes, 3 meses, con unidades específicas destinadas al COVID, con ratios por debajo de la media nacional, con las peores condiciones laborales de nuestro país y sin ningún tipo de reconocimiento por la labor desempeñada desde el inicio de la pandemia. Consecuencias, cerrar unidades, cambiar vacaciones, denegar permisos, aumentar horas de trabajo, doblajes irrisorios y listas de espera que van en aumento. Si hubiera integrado en la plantilla estructural el 100% de las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas contratadas para el COVID, tendríamos cierta flexibilidad para cubrir bajas, vacaciones y permisos. Pero ofertando contratos precarios, la elección es irse a otras comunidades autónomas o a otros ámbitos y no estar disponible para contratos cortos y mal remunerados. Por otro lado, SAPS de Madrid ha reclamado un incremento del presupuesto sanitario que permita, en primer lugar, aumentar sustancialmente la plantilla enfermera y también mejorar sus condiciones laborales, así como la de enfermeras especialistas y fisioterapeutas. Suspendido el vuelo en globo cautivo de San Sebastián de los Reyes del viernes por la previsión de calor. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha informado de la suspensión de estos vuelos en globo cautivo que iban a realizarse este viernes 17 de junio en el recinto ferial y que, por cierto, iban a ser como si fuera un inicio de verano. La razón expuesta por las fuentes municipales es la previsión meteorológica para ese día. Por otro lado, también se ha señalado una nueva fecha para esta actividad que, previsiblemente, tendrá lugar el siguiente viernes, el 24 de junio. La actividad consiste en la posibilidad de ver San Sebastián desde las alturas subiendo en un globo cautivo que se elevará entre unos 20 a 25 metros sobre el suelo. Seguimos en San Sebastián donde Izquierda Independiente pide reducir el precio de las obras infantiles del Teatro Auditorio Adolfo Marsillac. El partido va a proponer en pleno municipal que reduzca el precio de las obras infantiles en el Teatro Municipal Adolfo Marsillac, que es el principal escenario para este tipo de espectáculos. Y también ha reclamado la gratuidad de la campaña del Teatro Escolar de Sanse. La propuesta en forma de moción se debatirá mañana 16 de junio. El partido señala que la campaña de teatro escolar que organiza el consistorio tiene cada curso una mayor participación y aceptación entre los centros educativos, pero que sin embargo hay una pega, su coste económico para alumnos y alumnas que participan, sobre todo para aquellos que estén en una familia en situación de vulnerabilidad económica. Juan Torres es portavoz del partido. La campaña escolar de artes escénicas se lleva haciendo en San Sebastián de los Reyes desde hace muchos años. Y ha demostrado que es muy útil para acercar tanto el teatro como la literatura a los estudiantes y también a los centros escolares, a los colegios. Además, creemos que es importante acercar a los más pequeños al teatro y por eso vamos a proponer abaratar el precio de las entradas del teatro Adolfo Masía a los más pequeños, a los menores. Tenemos que conseguir que realmente la cultura esté al alcance de todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes y sobre todo a los más pequeños. Por otro lado, este partido también argumenta que además de acercar la literatura a los estudiantes, estas obras teatrales es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad. Y también en San Sebastián el Partido Popular presentará una moción para frenar el vandalismo y problemas de convivencia que dicen sufren por las noches numerosas zonas de Sanse. El partido señala que son recurrentes las quejas de vecinos que viven junto a ciertos parques, jardines, zonas verdes o plazas públicas y van a solicitar en el pleno de mañana cerrar los parques por la noche, instalar cámaras de videovigilancia, modificar la ordenanza de convivencia o también una mayor presencia policial. Y en tres cantos, la activación de red móvil de nueva generación podría afectar a la señal de la TDT. Exactamente se trata de la red móvil de nueva generación 4G y 5G sobre las bandas de frecuencia de 800 y 700 MHz, lo que podrá causar, según ha explicado el Ayuntamiento, interferencias en la señal de la televisión digital terrestre en algunas viviendas de la localidad. El procedimiento de actuación para solucionar este tipo de problemas será a través de Llega 700, la empresa que los operadores móviles de Telefónica, Vodafone y Orange, han puesto al servicio de los ciudadanos para solventar incidencias de forma gratuita. Por otro lado, también se puede dar aviso en el teléfono 90833 999. Y el Ayuntamiento de Tres Cantos estrena Sede Electrónica para facilitar y agilizar los trámites a los usuarios. En la nueva sede electrónica, y según dice el Ayuntamiento, se ha simplificado todo el proceso de tramitación, se han reducido los pasos a seguir a tan solo cuatro, datos de la solicitud, formulario, aporte de documentación, firma de solicitud y resultado del registro. Según el Coordinador General de Alcaldía, Javier Juárez, se ha querido dar una imagen más sencilla, limpia e innovadora. Por otro lado, también la nueva sede electrónica se adapta a todos los dispositivos, ya sean ordenadores, tablets o smartphones, y cumple con la normativa de esquema nacional de seguridad en su nivel alto. El 84% de las adolescentes y mujeres jóvenes de Alcobendas participantes en el proyecto Safer City señala que ha vivido acoso callejero. Además, seis de cada diez mujeres identifican su género como el motivo del acoso recibido. Las participantes en este estudio, que acaba de presentar el Ayuntamiento ayer, proponen desarrollar leyes y normas que aborden el acoso sexual en el espacio público como una forma de violencia por razón de género. También diseñar ciudades desde el urbanismo inclusivo y también apostar por acciones que eliminen estereotipos y promuevan la igualdad. Por su parte, el vicealcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Atera, se ha comprometido a poner en marcha medidas para reducir esa situación de inseguridad. Pero sobre todo lo que tenemos que conseguir es que todos entendamos que eso también es violencia de género, que no merece nadie volver a casa con miedo y que las rutas tienen que ser seguras porque son rutas que van a utilizar nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres. Y por tanto, los chicos tenemos que hacer mucho para que esto sea posible. Y ellas tienen que plantearse en denunciar, trasladar y exigir medidas para que podamos resolverlo. Por otro lado, el informe también señala lo que las mujeres encuestadas consideran un espacio seguro para ellas. El 34% de las respuestas considera que debería tener iluminación y un buen diseño urbano. Otro 33% alude a presencia de policía y vigilancia. Y también hay jóvenes que apuntan a que sea un lugar concurrido o también limpio. El Hospital Universitario Infanta Sofía de Sánchez se suma a la semana de la donación de sangre. Según el Centro de Transfusión, las reservas de sangre están por debajo de su nivel óptimo debido a los desplazamientos masivos que se producen en verano. Las donaciones de sangre descienden de manera importante. Esta semana de la donación busca alcanzar, entre todos, 7.000 donaciones para prevenir una situación crítica. En este Hospital del Norte, Hospital Infanta Sofía de Sánchez, tendrá abierta su sala de donación hasta el sábado 18 de junio, el horario de 9 de la mañana, mañana a 8 de la tarde. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer martes 14 de junio, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 69.549. 6, 9, 5, 4, 9, la serie, el número 6. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Onda Cero Madrid Norte 100.1. 4.000 noches de descanso perfecto. O lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable. Robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta. Despierta, despierta. En seda y luz. Tandem Perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web. Redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web. No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666 258924. O visita nuestra web tandemperfecto.com. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Hoy, 15 de junio, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. Fransu Congosto ha entrevistado a Miguel Ángel Vázquez, que es presidente de Pladigmare, la plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias. Han estado charlando sobre las situaciones que han detectado en residencias de mayores en la atención a los residentes. La escuchamos. Vamos a hablar con Miguel Vázquez Sarti, que es presidente de Pladigmare. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, la pandemia, por desgracia, nos descubrió que en estos centros donde residen muchos mayores no siempre se hace un trato adecuado y se les presta el servicio que se debería. Pues sí, efectivamente, así es. La Organización Mundial de la Salud ha considerado que en estos centros se puede dar el maltrato de una manera institucional son propicios a que se produzca si, por ejemplo, pues prima la temporalidad en los contratos de los trabajadores, los salarios son bajos y las razones de personal, pues resulta clarísimamente que están sometidos a una excesiva carga de trabajo. Y esas circunstancias se dan absolutamente en las residencias del país, porque hay una temporalidad enorme, hay una precariedad que, bueno, ha sido la tónica generada hasta ahora en el tema de los contratos, no sabemos si con la reforma laboral que se ha establecido eso podrá cambiar, esperemos que sí. Los salarios son bajísimos, hay una falta de formación impresionante, que seguramente irá ligado al poco salario que reciben, y efectivamente hay una carga excesiva de trabajo, pues porque la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha analizado que como mucho, de 40 a 88 minutos de asistencia diaria por parte de las gerocultoras, de cada gerocultora a los residentes, y que de esa manera no se puede prestar una atención básica diaria. Claro, es que en ese tiempo que ustedes nos dicen, de 44 o de 40 a 88 minutos al día, se tiene que dar la atención que va desde levantarles de la cama, lavarles, atenderles, por ejemplo, también pues darles un poco de conversación, ayudarles a, bueno, pues enfrentarse a situaciones del día a día, ¿no? Claro, llevarles al servicio, alimentarles, si no va nadie a verlos, pues pasearlos, o sea, con esos tiempos es imposible. O sea, hace poco en Galicia salían las trabajadoras quejándose de que tenían 7 minutos para vestir a los residentes, y que eso es un trato totalmente inhumano, y eso claro que provoca maltrato, es que prácticamente no te da ni tiempo a saludarles cada vez que tienes que atenderles. En cierto modo, el tiempo que una jerocultora o jerocultor dedica a un anciano dependiente en una residencia depende del número de jerocultoras que tiene esa residencia. ¿Actualmente tienen datos de cuál sería la ratio que tienen las residencias de mayores en España y en Madrid? Bueno, el único dato que hay, porque las ratios que hay establecidas actualmente, ahí se mete a todo el mundo, desde el director hasta el cocinero. Entonces, nosotros llevamos reivindicando durante mucho tiempo que las ratios tenían que ser por turnos de trabajo y por categorías o por puestos de trabajo. Y, bueno, en el Consejo Territorial de la Dependencia, en el año 2008, se llegó a establecer una ratio de la categoría de jerocultora del 0,28. Pero el 0,28, vamos, es una ratio ínfima. Y ahora, en el acuerdo de acreditación que está tratando el Gobierno de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de la Dependencia, se está hablando del 0,43. El 0,43 significa 43 jerocultoras por cada 100 residentes. Bueno, pues eso significa un tiempo máximo de atención diario al residente por parte de cada jerocultora de 81 minutos. Que con eso seguimos estando en las mismas. Nosotros hemos calculado cuál podría ser la ratio correspondiente ideal por lo menos para prestar 5 horas de atención diaria al día. Y nos sale una ratio de 1,13 distribuida entre los 3 turnos. O sea, serían 113 jerocultores por cada 100 residentes. Y se distribuirían 45 jerocultores por la mañana, 45 por la tarde y 23 por la noche. Y eso nos permitiría dar una atención diaria de 5 horas al día que digamos que sería lo mínimo como para que realmente empiecen a estar bien atendidos los residentes. El problema de las ratios de personal es que como la mayor parte de las residencias, el servicio de atención residencial se ha dejado en manos privadas por una dejación de funciones absoluta por parte de las comunidades autónomas, pues uno de los factores claves para que esto haya caído en manos privadas y para que les resulte rentable es la falta de personal. Tendrían que crearse planes de creación de residencias públicas en todas las comunidades autónomas para reequilibrar el desequilibrio y la desproporción que hay en estos momentos entre lo público y lo privado a favor de lo privado. Nosotros queremos que se haga eso para llegar a una situación al menos del 50% de residencias públicas y 50% de residencias privadas. Sí, es curioso lo que comenta ahora porque haciendo un poco de memoria en la Comunidad de Madrid hace tiempo que no se inaugura una residencia pública de ancianos por parte de la Comunidad de Madrid. Pues sí, hace bastante tiempo. Yo creo que va para cerca de 20 años el que no se inaugura sino más en ninguna residencia pública, pero sí se están inaugurando y dando permisos para construir residencias privadas. Y claro, detrás de todo esto hay una idea de que se haga negocio con la atención a los mayores que nosotros no es que estamos en contra de que se haga el negocio, pero sí que se haga el negocio con la atención a las personas mayores porque cuando se hace negocio con la atención a las personas mayores lo que sufre es la atención a las personas mayores. Son las personas mayores que están desatendidas. Y ya digo que la radio de personal lo demuestran clarísimamente. Quería preguntarle también por otra cuestión, que es la coordinación entre las residencias de mayores y los centros de salud. Pues no, me brilla por su ausencia. Las residencias no tienen obligación de tener médico. Casi todas las residencias lo tienen, pero no hay ninguna obligación de tener médico. O sea, los residentes siguen siendo ciudadanos como cualquier otro y tienen el mismo derecho que cualquier otro a ser atendido por el Sistema Nacional de Salud. Lo que ocurre es que hay una descoordinación total. El médico de la zona donde está situada la residencia desconoce por completo, salvo raras excepciones y seguramente por una cuestión de voluntariedad del propio médico, no por una obligatoriedad, no porque sea un deber establecido legalmente el atender a las personas que están en residencias, pues tiene un desconocimiento total de lo que pasa en las residencias y de lo que les pasa a todos y cada uno de sus componentes. Eso tiene que cambiar. Tendría que haber, bueno, informáticamente, tendría que haber inclusive una coordinación, una conexión entre los datos que existen en la residencia y los datos que pueda tener el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud se tendría que hacer cargo también de qué es lo que pasa dentro de las residencias con todos y cada uno de los residentes y los servicios médicos que hubiera dentro de las residencias tendrían que ser absolutamente complementarios del Sistema Nacional de Salud. Pero sí, efectivamente, hasta ahora está habiendo una descoordinación absoluta entre los servicios médicos de la residencia y los servicios médicos del Sistema Nacional de Salud. Desde Platicmare han hecho ustedes una invitación a denunciar esos abusos que pueda detectar cualquier familiar de persona mayor. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque siempre hay, a lo mejor, un poco de duda de si se debe hacer una reclamación en consejería, en la propia residencia, ponerse también en contacto con la plataforma Platicmare. Sí, hay que hacer reclamaciones en la residencia con copia a la Consejería de Políticas Sociales. Y si se ponen en contacto con nosotros y nos mandan una copia, pues nosotros como asociación también hacemos hincapié en lo mismo y nos sumamos a ese tipo de denuncias. Las cosas, aunque parezca que no, pero van avanzando. O sea, en el acuerdo de acreditación que se está discutiendo el Gobierno se va a establecer un protocolo de maltratos para todas las residencias que quieran formar parte del servicio de autonomía y atención a la dependencia si quieren recibir algún tipo de subvención pública. Y, bueno, se va a establecer un protocolo de maltratos para detectar esas situaciones y poder denunciarlas más fácilmente. Pero esto es una lucha constante y diaria y lo que no se puede, lo que es aconsejable es que aunque parezca que no tienen efectividad, hay que reclamar, hay que denunciar y hay que ser constante para que de verdad la cosa cambie porque yo creo que es necesario que cambie y tenemos que convertir los últimos años de la vida de las personas mayores en unos años con calidad y con dignidad y no en un infierno como consecuencia de la falta de atención que se pueda estar sufriendo en las residencias. Pues ya lo saben, hoy es ese día de la toma de conciencia acerca del maltrato a la vejez. Una buena jornada para reflexionar. Odeon Multicines Tres Cantos, tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Tengo una estufa de peles de Chimedecor, un calor sano, natural y muy económico. Chimedecor, adaptan tu antigua chimenea para calentar toda la casa con tus radiadores y son expertos en calderas de leña. Sí, están en el Soto del Real, en la calle Torote 12. Apunta al teléfono 91 847 85 92 y abren también sábados y domingos de 11 a 2. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Llegamos al boletín de la una. Vamos a repasar qué ha pasado en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Y encima, en un minuto, hablamos con las ganadoras del certamen literario Intercoles de Colmenar. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Muy pendientes hoy de la reunión de la Reserva Federal, que tiene anunciada una subida de tipos de interés en Estados Unidos para contener la inflación. También de la reunión urgente que mantiene el Banco Central Europeo ante la peligrosa escalada de la prima de riesgo en países como el nuestro. Empieza a cambiar el giro de las políticas monetarias ante el problema de los precios, que el gobierno sostiene que se están conteniendo bien. En un alarde de optimismo, la ministra Yolanda Díaz defiende, de hecho, que somos referentes en el control de la inflación en Europa. Aunque eso sí, hacen falta más medidas, por ejemplo, el impuesto a las eléctricas. Lo que quiero dar es un mensaje positivo. Estamos bajando los precios y, por tanto, teníamos razón. Diferente es que tenemos que continuar tomando medidas. Y claro que hay mucho que hacer en todos los ámbitos. Nuestra posición es muy clara en materia energética. Dentro de esta política energética está el intento de bajar el precio de la electricidad con el tope al gas, que en este primer día de excepción ibérica le ha salido rana al gobierno, porque lejos de bajar el precio ha subido y en el mercado mayorista se paga más hoy que ayer. A partir de las dos les vamos a explicar por qué. De momento en Moncloa piden un poco de tiempo para que el mecanismo empiece a hacer efecto. Lo ha hecho esta mañana la ministra Reyes Maroto. No se puede evaluar una política de este calado solo con su primer día de ejecución. Vamos a dar tiempo, pero desde luego estamos actuando donde está el problema, que era en ese mercado mayorista, donde la fijación del precio, en este caso el gas, incrementaba los precios de una manera muy exagerada y que por lo tanto hemos tenido que ir a contener y poner un tope al gas, sin duda nos va a permitir tener un precio mucho más competitivo. Europa, entre tanto, busca alternativas a la falta de suministro de gas ruso. Hoy mismo la presidenta de la Comisión ha firmado un acuerdo con Israel y Egipto para importar gas israelí a la Unión Europea, corresponsal Hanna Beris. En efecto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, hace historia. De hecho, al firmar un acuerdo tripartito con Israel y Egipto para el abastecimiento de gas israelí a Europa. Teniendo de fondo la crisis desatada por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones a Moscú, el tema del abastecimiento de gas que Europa necesita es clave. Con este acuerdo, declaró la presidenta, trabajaremos en pro de un abastecimiento estable de gas natural a la Unión Europea, desde el Mediterráneo, y ello contribuirá a nuestra seguridad energética. A partir de las dos de la tarde les vamos a contar la respuesta de nuestro país a la embestida de Argelia contra el ministro Álvarez, que hoy está de viaje en la India. No parece, en principio, que Moncloa esté haciendo demasiado ruido con este asunto, porque la única ministra que se ha pronunciado sobre los insultos que Argelia le dedica a Álvarez ha sido Teresa Rivera, que considera intolerables las críticas, pero que sigue apostando por el diálogo y la diplomacia. Y estaremos en Algeciras y en Tánger para comprobar cómo se está desarrollando este primer día de operación Paso del Estrecho, después de dos años de pandemia, y tras la crisis Madrid-Rabat. De momento hay poco movimiento, mucha vigilancia, casi 16.000 agentes y más de 1.700 cámaras van a vigilar la operación. Redacción en Málaga, Blanca Lara. Tras dos años sin realizarse esta operación Paso del Estrecho, desde subdelegación del Gobierno esperan cifras récord. Javier Salas es el subdelegado del Gobierno en Málaga y hablaba de un incremento del 50%. Podemos encontrarnos casi con 100.000 personas y 21.000 vehículos que circulen de forma extraordinaria debido a esta operación por la provincia de Málaga. La operación Paso del Estrecho comienza hoy, 15 de junio, y estará vigente hasta el próximo 15 de septiembre. En la campaña de las andaluzas se va agotando el tiempo y se nota porque los candidatos multiplican su presencia en actos y mítines apurando los tres días escasos que le quedan para pedir el voto. Esta mañana, el candidato del PSOE, Juan Espadas, ha puesto en duda en más de uno todas las encuestas y ha hecho un llamamiento al voto útil para frenar a Vox, que esta vez dice, va a por todas. Que Vox esta vez no viene a ser una especie de novio puntual del señor Moreno Bonilla. No, no, esta vez, como vimos en el debate, viene a casarse, viene a entrar en el gobierno. Y diga lo que diga, el señor Moreno Bonilla lo dejó clarísimo la señora Olona, ¿no? Cada vez son más los ciudadanos que deciden incluir a una ONG o causa solidaria en sus testamentos. Solo el año pasado se incrementó el dinero aportado por los españoles a través de los testamentos solidarios un 31%, Mercedes Pascua. El perfil de las personas que hacen un testamento solidario es cada vez más joven. Parejas con hijos que quieren que su testamento refleje sus valores y sus preocupaciones. Carla Pardos, la presidenta de Manos Unidas. En el año 2021 se han gestionado 154 expedientes de testamentaría en 47 de nuestras 72 delegaciones. Se han incrementado en un 140% y lo que también es emocionante es que muchas de estas personas que dejaron su legado o su testamento a Manos Unidas, entre un 40 y un 50% ni siquiera aparecían en nuestra base de datos como socios. En 2021 crecieron un 31% ese tipo de testamentos. El importe roza los 34 millones de euros, 10 más que en el año anterior. Pues toda la actualidad de este miércoles 15 de junio se la contamos en 55 minutos. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Con Julia Otero puedes opinar. Nos encanta oír la voz de los oyentes y les queremos preguntar a los que tengan hijos adolescentes. ¿Debemos desligar el artista de la persona? Es el tema que pasó de las décadas merma siempre la capacidad crítica. Cada tarde cuentas tu experiencia. Ollentes que opinan también en voz alta. Desde California, las soluciones. Carmen en Twitter contesta, es peliaguda esa pregunta. Porque la música cuadra mucho más con la amabilidad de la gente que nos escucha, que colabora y participa en este programa. Julia en la Onda, un programa abierto al diálogo. Cada tarde a las 3 con Julia Otero. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Estás pensando en ponerte paneles? Creamos Comunidad Solar para que pudieras ponerlos con calidad, rapidez y que fuera muy fácil. Llámanos al 686-983-751 o entra en comunidadsolar.es. Juntos conectaremos tu casa al futuro. Necesito proteger una maqueta con metacrilato. ¿Tú sabes dónde lo puedo encargar? De toda la vida, en Resopal. Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites. Además, puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos o todo lo necesario para realizar una mudanza. Resopal. Todos los plásticos. Más información en resopal.com o en el 91-327-0414. Apartamentos Manilva Green. Te ofrece 365 días al año de actividad, salud, spa, golf, montaña y mar. Todo ello en un marco incomparable y con uno de los mejores climas de toda España. En la Costa del Sol. Consulta nuestras ofertas, nuestro servicio wellness y muchas cosas más. Apartamentos Manilva Green.com Blanca y roja nuestra piel. Matapinonera, nuestro fortín. El fútbol, nuestra pasión. Los salseros, nuestro aliento. El sanse, nuestro orgullo. Se festeja, se sufre, se pierde, pero jamás se abandona. Porque juntos somos más fuertes. Una ciudad unida por una pasión. Abónate al sanse. ¡Vemos la idea! Oye, Damián, ¿en qué consiste Destilando lo Nuestro? Pues en cambiar la frase vivir en una ciudad por vivir una ciudad. ¡Ay, qué poeta eres! Gracias, gracias. Dicte trae Destilando lo Nuestro. Una ruta guiada por nosotros, Juan Ibañez y Damián Moya. Infórmate en orgullososdelokesomos.es. Disfruta de un consumo responsable, solo para mayores de 18 años en Madrid y hasta el 2 de julio. El próximo día 24 de junio en Mata El Pino, no te pierdas la décima edición de La Noche en Vela. Un encuentro con la cultura y el ocio al pie de la maliciosa. A partir de las 8 de la tarde, podrás disfrutar de Músicas del Mundo en Directo, Espectáculo Infantil Cirqueando, Mercadillo de Artesanía, Nuestro Árbol de Fuego y mucho más. No faltes. Viernes 24 de junio. ¡Anímate y vende blanco! Disfruta de una noche maravillosa a la luz de las velas y las estrellas en La Noche en Vela de Mata El Pino. ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el día 21 de junio! ¡Acereda! ¡Las mejores ofertas vuelan! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! En Colmenar Viejo Alcobendas y en ocasiónplus.com ¡Abierto sábado y domingo! Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Nueve minutos sobre la una de la tarde. Hoy tenemos ya por aquí, por el estudio, a dos pequeñas escritoras, pero pequeñas en tamaño, grandes en talento. Dos de las ganadoras del certamen literario Intercoles de Colmenar Viejo, organizado por varias ampas de la localidad. Enseguida vamos a charlar con ellas. También en el estudio tendremos a Luis Aillón, nuevo entrenador del primer equipo de la Unión Deportiva Sanse. Queremos saber cómo encara este nuevo reto en su carrera. Tras las huellas de la sierra, Guillermo Herrero nos recupera la figura de los aguaderos, mientras que Cristina Miralles nos adelanta los estrenos que llegaran el viernes a la cartelera de Odeon Multicines Tres Cantos. Todo hasta las dos. Todo en Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Madrid Norte. 100.1 Estrena colchón todos los días. Sí, sí. Colossus. El único colchón que te ofrece 11 años de garantía y 100 noches de prueba. Solo el líder puede darte todas las garantías. Dormitorum. Gente despierta. Despierta, despierta, en seda y luz. Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente, entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas. Toyota. Liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Coemenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. La primavera llega a Plaza Norte 2 llena de poder para ti. Moda para que puedas sentirte alegre. Moda para que puedas sentirte radiante. Moda para que puedas sentirte única. Si te gusta la moda que te hace poderosa, estrena Primavera con nosotros. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Es natural. Es natural que te guste. Arroz en caja. Arroces de origen con recetas clásicas y atrevidas. Llena tu mesa de calidad entrando en www.arrozencaja.com y verás que tenemos un arroz para ti. Llega la primavera a Gran Plaza 2. Deja que te toque la moda que más te gusta para llenarte de luz, elegancia y alegría. Las tendencias que mejor te sientan, las marcas más especiales y las propuestas más coloridas para que te luzcas. Esta primavera te toca. Gran Plaza 2 Majada Honda. M50, salidas 79 y 83. En Chimedecor nuestro objetivo es hacerte muy feliz en tu casa con la mejor calefacción de leño o pélex, el calor más natural y fuente inagotable de energía, ahorrando más del 50% en tu factura, calderas, estufas y casettes con el mejor precio y servicio técnico. Pon en tu hogar lo mejor. Ven a Chimedecor. En Soto del Real, calle Torote 12. Abierto de martes a domingo. Chimedecor.com Ven a conocer ActiveJump, el mejor centro de ocio de la zona norte de Madrid. Lo tienes en el centro comercial Ciudad Tres Cantos. Interactívate en nuestro Trampoline Park. Disfruta saltando en nuestras camas. Forma parte de un videojuego único en España con nuestros Ballow Jump y comparte en vídeo en tus redes sociales. Tenemos un Trampoline Park para los más pequeños y zona de restauración. Cumpleaños, fiestas de empresas, celebraciones para adultos, la mejor diversión para todas las edades. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un supermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Sara vivía en un mundo sin color. Las calles tenían edificios altos dibujados con distintos tonos de grises. La carretera de al lado de su casa era negra como el carbón y con unas líneas blancas como la nieve. La ciudad era enorme. Bueno, hasta más que enorme. Pero a ella le hacían sentir pequeña e insignificante. Empezó a oscurecer. El cielo pasó de azul a gris con nubes. Pero Sara nunca lo pudo ver azul ya que siempre lo veía blanco, gris o negro. En realidad, todo lo que veía Sara era de esos colores. Hacía mucho frío. Parecía que iba a haber una tormenta. ¿La lluvia sería blanca o gris? Se preguntó Sara. A la niña le daba igual el tiempo. Ella estaba en tirantes. El porqué era muy sencillo. Las sudaderas de esa ciudad eran todas negras, las chaquetas grises y la piel de todos era blanca. Lo único que quería era destacar. Como ya sabemos, la ciudad era muy aburrida y nadie visitaba aquellas calles silenciosas. Un día, un niño se perdió y llegó al pueblo. No era un niño de ahí. Eso estaba más que claro. Él tenía la piel de color oscuro y unos labios que eran más rojos que una fresa. Sara pensó que podía ser un niño fruta. Las personas no conocían esos colores. Así que cuando Sara vio a ese niño, sentía ganas de salir y jugar con él. Tenía ganas de abrazarlo, algo que nunca le había pasado. Sus colores hacían que pareciera poco aburrida. El niño, en cambio, tenía miedo de lo que le podía pasar en ese mundo tan aburrido. La niña se le acercó y el chico se escondió detrás de un árbol de madera blanca. Sara le quería dar la mano, enseñarle amistad. Después de un rato, ya tuvo más confianza, así que aceptó su amistad. La niña lo quería ayudar, pero solamente lo haría a cambio de un trato. Ella le enseñaba la salida del pueblo si él le enseñaba los colores. Sara cogió la mano del niño y lo llevó a una calle, más lejos que las montañas nevadas. El chico le ofreció un paraguas, rojo, amarillo y azul. Le dijo que eran los tres colores primarios, que si los mezclaba tendría cualquier color. Sara le dio un beso en la frente y sabía a fresa. A lo mejor sí que era un niño fruta, pensó Sara. Él, a cambio, le pintó el pelo de azul y le explicó que era el color del cielo y del mar. Finalmente, se despidieron. Ella dijo que quería cruzar toda la vida las montañas nevadas y él deseó otro beso de la niña sin color. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Esto que han escuchado es La niña sin color, el relato ganador del decimoquinto certamen literario Intercoles de colegios de Colmenar Viejo. Su autora es Bea Burfea, a quien le vamos a dar la bienvenida. Hola Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantados de tenerte aquí del Colegio San Andrés. ¿No? Sí. Enhorabuena por ese premio. Y también tenemos al tercer premio que ha correspondido a Eva de Pablos del Colegio Antonio Machado por su libro El sueño de Mili. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, falta Carolina que nos ha llamado con un disgusto tremendo porque no se encontraba bien para acudir, pero vamos a decir también su nombre, Carolina Bartolomé. Ha sido segundo premio con El sueño de Sofía. No te preocupes Carolina que otro día te invitamos y estarás aquí como tus compañeras en nuestro sofá para contarnos acerca de tu relato. Y es que, bueno, son tres relatos que se han presentado a ese certamen recuperado dos años después por la pandemia. Ya saben, no ha habido ocasión de celebrarlo y ahora ha vuelto con 24 relatos finalistas y de ellos estos tres ganadores. La niña sin color, El sueño de Sofía y El sueño de Mili. Estos dos son autoras Bea y Eva y vamos ya a hablar con ellas. Bueno, ¿cómo sentís con este premio? ¿Quién empieza a contarme cómo se enteró de que era ganadora? Bea, te ha tocado. Primero, ¿por qué decidiste presentarte al certamen? Pues porque pensaba que era una oportunidad para descubrir algo nuevo, que a lo mejor me podía gustar. ¿Nunca habías escrito relatos ni cuentos ni nada? Solo en el cole, pero nunca he participado en ningún lugar. ¿Certamen? Sí. ¿Ni ningún concurso? ¿Y cuando te dicen que eres la ganadora, ¿cómo te quedas? Pues estaba un poco choqueada al principio, pero después me he emocionado mucho. En el caso de Eva, las dos tenéis 12 años. Sí. ¿Era la primera vez que escribías también un relato como El sueño de Mili que ahora hemos escuchado del de Bea, así que el tuyo vamos a contar ahora cuál es la trama, de qué trata. Pero bueno, lo primero, ¿habías hecho alguna vez otro relato? Sí, en el certamen que se hace todos los años, pues sí. Bueno, menos los dos años anteriores y en el cole de alguna actividad, pero ya está. O sea, que a ti te gusta escribir. Bueno, sí. Bueno. Es algo que se te da bien. El sueño de Mili habla de la historia de Mili, que es una niña que quiere viajar por el mundo. Sí. Viaja, vive aventuras increíbles y descubre secretos también increíbles, ¿no? Acerca de su mamá aventurera. Sí. ¿Cómo se te ocurre esta historia? Pues a ver, al principio no tenía una idea clara, pero luego empecé a escribir un poco para ver qué ideas y luego ya me fui un poco desenrollando y ya pues... O sea, que dijiste, vale, yo quiero contar esta historia, me voy a organizar un poquito y luego ya... Cada vez se me ocurrieron más ideas, busqué muchos nombres y esas cosas. Sí, sí, porque en tu cuento viaja a Angola, creo que es el primer lugar al que va, después va a Brasil. Sí, muchos sitios. Miami. Sí. Vas haciendo ese recorrido. Sí, porque me gustaba poner ciudades y esas cosas. La propuesta, bueno, es que pones una en Islandia que cuidado que yo digo, ¿esto habrá copiado el nombre palabra a palabra? Pues sí. Letra a letra. Sí, porque estaba todo el rato, cada vez que tenía que escribirlo tenía que hacer V, no sé qué. Doble N, Y, estos islandeses es que ponen unos nombres un poco raros. Ya. Bueno, es el sueño de Mili, La Niña Sin Color, os ponían un poco como propuesta a hablar de sueños, ¿no? Era la temática de este año. Sí. Sí. Bueno, ya nos ha contado Eva cómo fue ella, un poco la idea. En tu caso, Bea, ¿cómo te surge la idea de La Niña Sin Color? Bueno, mi idea ha sido un poco tonta porque cuando empecé a hacer el cuento en sucio no tenía ninguna idea para hacerlo, pero mi madre me dijo vamos a comprar porque teníamos que comprar, ¿no? Y cuando salí a la calle estaba viendo todas las calles y todo eso y vi colores y digo, anda colores y digo, a lo mejor puedo hacer algo con los colores y se me ocurrió esta idea del cuento. Ibas buscando inspiración. Sí. Y la encontraste porque oye, ser el primer premio de estos cuatro centros, vamos a decir, que está organizado por las campas de los colegios Antonio Machado, San Andrés, Ángel León y Federico García Lorca en otras ediciones desde la organización que han sido más y que esperan poder volver a retomarlo todos que va poquito a poco también para que vuelva a iniciarse este certamen que está dirigido a los alumnos de tercer ciclo y que pasan una primera fase en vuestro cole, luego seleccionan y luego pasáis a la fase final donde entre los 24 finalistas sois los ganadores. ¿Qué os han dicho los compañeros? Nada. ¿Nada? No, porque no se han enterado. Bueno, pues a lo mejor se están enterando ahora. No. Y dice, no. Hombre, pero en algún momento tendremos que decirlo. Eva, o no. Porque tú estás desde el viernes. El viernes fue la entrega de premios en el Rosa Chacel. Sí. Que yo lo sé todo, Eva. Entonces digo yo que estos días se lo podrías haber dicho a tus compañeros. Bueno. ¿No? No. Ah, fíjate. Ella es tímida allí y ella no quiere ir a la ardeada. Solo a mis amigas. Solo a mis amigas. Bueno, ¿y qué te han hecho tus amigas? Que me divierta en la radio y que luego me escucharán. Ah, bueno. Pues vamos a darle un saludo. Sí. Venga. Mira, allí, allí. ¿Ves esa cámara? Sí. Esto siempre me ha encantado hacerlo. Venga, esa cámara. Pero a mis amigas. Sí, sí, a tus amigas. Los demás que cierren los ojos y los oídos. Vale. Solo las amigas de Eva. Vale. Hola Marina, hola Daniela, hola Ana. Un saludo. Vale. Recibido, ¿eh? Para ellas. Sí. Y bueno, me has dicho que se pusieron muy contentas y tal. En el caso de Bea, ¿qué te han dicho los compañeros? Porque había más compañeros participando. Sí, yo y un compañero de mi clase y otro de otra clase. Sí. ¿Y cómo han recibido que ha sido el primer premio? Pues al principio solo lo sabían mis amigas y después pues las profes se lo tuvieron que decir a casi todas las clases. Y yo había muerta de vergüenza. Te dio vergüenza. Sí, es que se lo dijeron a todos. Bueno, es que oye, es mucho mérito el que habéis conseguido el plasmar una idea, plasmarla también. Bien, estas son solo las portadas, pero los relatos presentados luego están ilustrados. ¿Os ha gustado también ese otro lado, el de ilustrar, hacer las portadas? ¿Qué os ha gustado más? No sé. Las dos cosas. Sí. O sea, tú autora e ilustradora ya, de futuro. Y en el caso de Bea... Bueno, a mí lo que más me ha gustado ha sido dibujar. Es que a mí me encanta dibujar. Te encanta dibujar. O sea, que bueno, tú por ese camino de la ilustración ¿crees que puedes tener ahí un futuro? Porque mayoría me has dicho que bueno, que tú tienes pensado otras cosas. Sí. ¿No? Pero puede... Vamos a dejarlo por si luego ya te quieren fichar. Quería ser veterinaria o criminóloga. Atentos, ¿eh? O sea, que eso da para muchas historias las dos, ¿eh? Pero seguirás escribiendo. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Porque también me gusta desde pequeña, me encantaba escribir. Te encantaba escribir. ¿Y en el caso de Eva? Hombre, tú ya habías hecho antes también, así que... Sí, pero no sé, no es... O sea, cuando escribo pues escribo bien y hago unas historias guays pero es que no... O sea, no es muy... No vas a estar todo el día tampoco. No, no. Eso, pues tú en tu rato es libre, Eva. Tú ya sabes, en tu rato es libre no puedes dejar de escribir estas historias tan maravillosas y con tantas ideas allí que surgen de vuestra mente y que se han plasmado en estos tres cuentos. La niña sin color, en el caso de Bea, El sueño de Sofía, en el caso de Carolina, y El sueño de Emili que es el tercer premio de Eva. Así que enhorabuena por esos premios. Gracias. No ha sido tan difícil esto de la radio, ¿no? No. ¿Se ha hecho corto? Sí. Bueno, pues casi como vuestros relatos que a mí se me han hecho cortísimos leyéndolo porque me ha parecido estupendo y además hacerlo de vuestro puño y letra que está con vuestra caligrafía así que ha sido una maravilla y no me extraña que el jurado de este certamen haya elegido vuestras historias para premiarlas. Así que enhorabuena por ello y estaremos atentos, ¿eh? Si lo que vayáis publicando me lo vais contando, Eva. Aunque sea a ratos. Vale. Me lo vas trayendo y esas cosas, ¿vale? Que muchas gracias por venir. Que suerte y que sigáis disfrutando de la escritura. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Ah, perdonen, el anuncio reserva fecha en PruebaOpel.com y vive definitivamente y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. ¿A quién le apetece un plan de cine y cena al aire libre? A mí. Pues estáis de suerte porque del 16 al 18 de junio en el Ventanal de la Sierra vamos a vivir tres noches de auténtico verano con food trucks y cine al aire libre para inaugurar la temporada como se merece. Tienes la programación en elventanaldelasierra.es Ven y disfruta gratis del primer plan veraniego de este año. Nortaxi es la emisora local de taxis en Alcobendas San Sebastián de los Reyes y urbanizaciones de la A1 Las Tablas y San Chinarro. Préstamos servicios a particulares y empresas. Facturación mensual a empresas. Utiliza la aplicación y calcula el precio del viaje. Podrás ver quién te viene a recoger y lo que tarda. Puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta o Bizum. Recogidas en aeropuerto y estaciones. Nortaxi.com Tu taxi de confianza. En Chimedecor nuestro objetivo es hacerte muy feliz en tu jardín. Césped artificial, tepes, barbacoas, poda, limpieza de parcelas, siempre al mejor precio. Pon en tu hogar lo mejor, ven a Chimedecor en Soto del Real calle Torote 12, abierto de martes a domingo. Chimedecor.com Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es Compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos Basta ya de goteras y humedades Imperhome especialistas en sistemas de impermeabilización Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades en obra nueva rehabilitaciones cubiertas transitables o no piscinas estanques aljibes en cubierta Imperhome.es Te asesoramos sin compromiso contacta con nosotros Imperhome.es Teléfono 685 5277 92 Trabajamos en toda España Bye bye humedades 30 días un mes entero en el que podrás tocar soñar amar descansar y si no te convence lo cambias solo el líder puede darte todas las garantías confía en Dormitorum gente despierta 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 en seda y luz del campo a tu mesa sabores sierra de madrid.com embutido de ternera IGP Sierra de Guadarrama ciervo jabalí y corzo embutidos premium de madrid con un 50% menos de grasas saturadas respecto a un embutido de cerdo convencional elaborados con piezas nobles de los animales todos nuestros embutidos son sin gluten y en su mayoría son 100% natural y sin lactosa visita nuestra tienda online sabores sierra de madrid.com tercer premio al mejor chorizo del mundo restaurante el torreón del pardo situado en la colina más alta del bosque del pardo con más de 50 años de experiencia la mejor calidad al mejor precio consulta nuestros menús especiales tanto familiares como de empresa y nuestro menú ejecutivo de lunes a viernes gran variedad de salones jardines y terrazas acondicionadas con gran aparcamiento en un entorno privilegiado restaurante el torreón del pardo carretera del cristo sin número el pardo madrid reservas 91 376 0777 más de 1 madrid norte sonia crespo onda cero 1 29 minutos ya saben que más de 1 madrid norte llevamos toda la temporada tras las huellas de la sierra conociendo rincones lugares el origen de los nombres y de aquellas leyendas pero creo que es la primera vez que hacemos un monográfico porque claro en toda esta historia siempre han aparecido distintas figuras y oficios pero hoy vamos a hacer como decía un monográfico de uno en concreto saben cuál era la función y cuál era la historia de los aguadores hoy son los protagonistas en este espacio con Guillermo Herrero responsable del proyecto de toponimia de Adesgam Guillermo Herrero que tal muy buenas tardes buenas tardes Sonia pues como dices vamos a hacer hoy algo un pelín diferente pero vamos a hablar de una figura que era importante tanto en la capital como en muchos pueblos de la sierra y los pueblos en general de Madrid la figura que se encargaba de proporcionar ni más ni menos que el agua ese valioso líquido claro vamos a explicar quiénes eran los aguadores y cuándo surgen pues se cree que los aguadores ya incluso aparecieron durante la época árabe tanto en la capital como en la mayoría de pueblos de Madrid que fueron invadidos y además hay que reconocer que los árabes los musulmanes cuando invadieron la península eran desde luego auténticos maestros en la canalización y en la gestión del agua aunque claro por aquel entonces pues a los hogares madrileños no llegaba el suministro a las casas como ocurre en la actualidad y por esa razón no podían abrir el grifo así lo fácil que tenemos ahora y no nos damos cuenta de eso que es un añadido muy reciente pero es muy importante y durante más de cuatro siglos por esa razón de la que hablamos tuvo que aparecer esta figura de los aguadores de hecho desde el siglo XV hasta el siglo XIX estuvieron por ejemplo en la capital en Madrid y eran fundamentales porque antes sí que hubo una figura árabe que eran los azacanes que eran unas personas que portaban el agua que se valían de un caballo o de un carro para cargar ahí varios cántaros o varias vasijas y que iban incluso hasta a veces con más de 10 litros de agua repartiendo entre todos los vecinos pero en Madrid en concreto a partir del siglo XV es cuando surgió esa figura de los aguadores y en los escritos cuando aparece por primera vez pues mira aparece por primera vez en el consejo de la villa de mil de mil quinientos uno y además cuando aparece se advierte ya es una advertencia al gremio porque vamos a hablar de que tenían bastantes peleas y ya les dicen y leo textualmente lo que decía esta normativa que no vayan corriendo con los asnos porque acaece topar e derribar muchas personas e hacer muchos daños so pena de estar 10 días en la cadena o sea esto nos da una idea de cómo se comportaban Sonia que se formaban trifulcas entre ellos de las que luego hablaremos también sí 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 oye pero me gusta era como el control de velocidad pero además con rima o sea me parece estupendo cuidado con correr aguadores tranquilidad sí porque debían de pelearse entre ellos como veremos luego y bueno más adelante de hecho por este motivo que había se formaban unos barullos unas trifulcas tremendas Felipe II lo que hizo es intentar regularizar este gremio por ejemplo estableciendo para empezar una medida que limitaba el número de vamos el volumen que podían transportar los aguadores por ejemplo la medida que tenían era de 5 azumbres una azumbre son 2 litros es decir que como mucho podían transportar 5 azumbres 10 litros eso es lo que podían lo que podían transportar y incluso los alfareros de Alcorcón eran los que eran responsables de realizar estos cántaros y estas vasijas para grabar además ahí en los recipientes su sello y que no hubiera falsificaciones y que quedara bien claro que como mucho en esa capacidad eran 10 litros ah que curioso es decir que los responsables eran los que hacían ya los recipientes que tenían que tener esa medida estipulada así es curioso bueno ya vemos que tienen ahí como mucha legislación mucha normativa pero tenían una normativa propia incluso si porque fue un gremio sonia mucho más importante de lo que nos de lo que nos pensamos por ejemplo en el siglo XVII esta normativa cada vez era más extensa y se le añadió por ejemplo que a cada aguador tenía que se le asignaba una fuente pública lógicamente varios aguadores para una misma fuente y esta tendencia de ir añadiendo más y más leyes a este gremio continuó en el siglo XVIII que fue digamos el siglo de mayor apogeo de esta profesión y de hecho para poder desempeñar el oficio era necesario una licencia digamos que como hoy en día los taxistas y también tenían que pagar por supuesto esta licencia costaba 50 reales más luego 20 por cada renovación anual para poder desempeñar el oficio y era como decimos tan tan extensa que incluso en 1834 hubo un documento de 32 páginas y 38 artículos que recogía absolutamente todo los requisitos las funciones del aguador cómo solicitar para entrar en la profesión las fuentes a las que había que podían actuar las obligaciones etcétera etcétera ¿qué tipos de aguadores había? porque había aguadores diferentes ¿no? sí existían tres tipos cuatro vamos a decir los primero serían los chirriones que eran los que transportaban el agua en carros ahí en varias cubas sobre carros que tiraban mulas o asnos y de ahí los más tradicionales que no corra no corra porque me gusta a mí esto de los chirriones o sea que eso sería a lo mejor del chirrido de los carros puede ser pues no me lo había preguntado pues a mí me gusta pensar que sí pues entonces como a mí me gusta pensar que sí voy a creer que es ahí los chirriones claro maravilloso claro tiene todo el sentido de que venga de la palabra chirriar es cierto ya te he puesto deberes para este verano pues esos eran los que lo tiraban en carros como decimos luego los más tradicionales eran los que los que llevaban de toda la vida tenían un burro y ahí en el burro cargaban entre cuatro o seis como máximo pobre animalico cántaras de agua y también se dedicaban a distribuir el agua y el tercer tipo eran los que llevaban el cántaro al hombro yo me les imagino Sonia como la bombona del butano iban con el cántaro al hombro e iban distribuyendo el agua por las calles de Madrid o de los pueblos de Madrid y a todos ellos hay que sumarles un cuarto tipo que eran en muchos casos también niños o mujeres que eran los que ayudaban a vamos distribuían el agua en momentos específicos como por ejemplo en procesiones actos públicos cuando había una gran multitud había gente que también se dedicaba a lo mejor un poco de estrangis a ser otro tipo más de cantador de aguadores a lo mejor un poco de estrangis los otros con licencias Dal y estos bueno pues eran ayudantes Dal y estos no pagaban no pagaban impuestos bueno estamos aprendiendo muchas cosas de los aguadores pero seguro que tienen muchas más curiosidades ¿no? si mira como curiosidad por ejemplo estaban obligados y obligados es obligados a acudir cuando había un incendio a intentar ayudar cuando había un incendio bajo pena de 10 ducados la primera vez que no acudían y bajo pena de retirada de licencia si eran ya dos las ocasiones en las que no acudían a ayudar en un incendio otra curiosidad que tenían es que tenían una placa de latón en su chaqueta donde ponía su nombre y la fuente asignada que los tenían como decimos muy bien controlados y tenían incluso en el siglo XIX su propio uniforme que era una chaqueta oscura con botones dorados un chaleco rojo un pantalón unos botines y una gorra de fieltro una gorra que esa sí que era obligatoria incluso ni en el verano ni nunca te la podías quitar ni en el invierno cuidado que iban uniformados y además tenían que estar fuertes así que seguro que iban también repartiendo agua y rompiendo corazones también te digo porque fuertes sí, seguro, seguro y fíjate estarían digamos cachas seguro porque era un empleo muy muy duro exigía una gran fuerza física para cargar con todas estas cubas y cántaros que hablamos de hecho era tan duro que en ocasiones la profesión para una persona solía durar un tiempo de dos, tres años como máximo se retiraban luego a trabajar en otra cosa y luego volvían porque era muy muy exigente y también con muy curiosidad también hubo está reflejado que hubo mujeres aguadoras aunque en menor medida pero también las hubo y esto de que estuviesen tan fuertes a lo mejor en esas trifulcas de las que hablábamos al principio bueno pues dificultaba todo ¿no? sí porque si por algo se caracterizaban los aguadores además de por su uniforme era por las peleas y enfrentamientos constantes que hubo entre ellos ellos con los vecinos ellos con el ejército y la causa pues siempre era pues el agua ese bien tan preciado del que hablamos y además influyó que en aquellos años había ese espíritu esa picaresca que había en Madrid que tampoco ayudaba a una venta pacífica del recurso del agua y también mira aparece también en la literatura la figura del aguador en escritos o en literatura o en pintura en escritos de Cervantes de Lope de Vega de Tirso de Molina o en cuadros de Velázquez o de Goya y en ocasiones incluso en los cuadros si te fijas bien los aguadores a uno se le ha caído el cántaro otro se está peleando o sea se reflejaban ya estas estas rentillas pero esta figura como saben ahora todos los madrileños pues llegó a su fin con la construcción del canal de Isabel II pues fue su caso ya no tenía tanto sentido aunque hasta hace no tanto tiempo he visto fotografías de los años 60 o 70 que de manera un poco anecdótica hubo madrileños que quisieron pues mantener un poquito la tradición y reflejar lo que fue la figura del aguador una figura como decimos una profesión un oficio muy importante en la Comunidad de Madrid durante cuatro siglos y a la que hemos querido rendir homenaje hoy en este espacio tras las huellas de la sierra que seguro que ellos dejaron muchas huellas para arriba y para abajo chirriando o no pero para llevar ese agua a los hogares así que un homenaje que ha querido hacer Guillermo Herrero y asamón responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM y que cada semana nos sorprende echando la vista atrás y descubriendo algunos secretos de nuestro entorno Guillermo gracias de nada Sonia y creo que vamos a seguir con esta serie de hacer algún homenaje a oficios antiguos y oficios desaparecidos que hubo en los pueblos de Madrid y en la capital venga pues luego quedamos para echar un chatito de agua lo primero y ya luego pensamos más oficios vale vale Sonia encantado hasta la semana que viene adiós Onda Cero Madrid Norte 100.1 Días buscando el coche ideal viendo comparativas y viajes para estrenarlo cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2000 euros de equipamiento condiciones en peugeot.es Compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos Ferayu.com Todo lo que necesitas en suministros industriales bricolaje, jardín menaje y decoración Ferayu.com Venta a profesionales entidades y particulares servicio de entrega a domicilio Ferretería Ferayu en Colmenar Viejo calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina calle Prado de las Banderillas número 24 Ferayu.com Precios exclusivos en web Todo lo que necesitas para disfrutar al aire libre en tu jardín y piscina Consulta el folleto de jardín Ferayu.com Atención, atención Chimedecor liquida todo su stock por fin de temporada Las mejores marcas en estufas chimeneas calderas estufas de biomasa ahora a precios de escándalo Chimedecor en Soto del Real calle Torote 12 unos precios nunca vistos Apartamentos Manilva Green te ofrece 365 días al año de actividad salud spa golf montaña y mar todo ello en un marco incomparable y con uno de los mejores climas de toda España en la Costa del Sol consulta nuestras ofertas nuestro servicio wellness y muchas cosas más apartamentosmanilvagreen.com ¿A quién le apetece un plan de cine y cena al aire libre? ¡A mí! Pues estáis de suerte porque del 16 al 18 de junio en el Ventanal de la Sierra vamos a vivir tres noches de auténtico verano con food trucks y cine al aire libre para inaugurar la temporada como se merece tienes la programación en elventanaldelasierra.es ven y disfruta gratis del primer plan veraniego de este año tengo una estufa de peles de Chimedecor un calor sano natural y muy económico Chimedecor adaptan tu antigua chimenea para calentar toda la casa con tus radiadores y son expertos en calderas de leña si están en Soto del Real en la calle Torote 12 apunta al teléfono 91 847 8592 y abren también sábados y domingos de 11 a 2 Gestoría López Colmenarejo más de 40 años de experiencia asesorando empresas y profesionales disponemos de área fiscal laboral abogados seguros administración de fincas inmobiliaria área internacional y gestoría administrativa compartimos tus inquietudes y apoyamos tus nuevos proyectos Gestoría López Colmenarejo en Colmenar Viejo calle Doctor González Serrano 2 y en Tres Cantos calle Viento 12 parking gratuito lópezcolmenarejo.com tu gestoría de confianza ¿Eres más de cena y cine? ¿O prefieres primero ir al cine y luego cenar? En el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos te regalamos una entrada por consumo superior a 10 euros en nuestros restaurantes a partir de las 8 de la tarde de domingo a jueves ven a cenar y disfruta escogiendo película Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos tu centro para todo Llega la primavera a Gran Plaza 2 deja que te toque la moda que más te gusta para llenarte de luz elegancia y alegría las tendencias que mejor te sientan las marcas más especiales y las propuestas más coloridas para que te luzcas esta primavera te toca Gran Plaza 2 Majadahonda M50 salida 79 y 83 Buenas Pablo ponme dos barras integrales rusas y una hogaza australiana de esas porfa tengo pestiños japoneses ¿te pongo medio para el postre? lo normal es que el pan de cada día sea de aquí tan normal como que tu coche lo sea llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo porque el pan y todo sube pero en tu Citroën no se nota Citroën condiciones en Citroën.es Álvaro Villacañas en Tres Cantos Avenida de los Artesanos 22 y en Colmerar Viejo Calle Industrial Estrés Polígono Artesano que sale todo bien será un escándalo que sale todo mal desde luego será un escándalo pase lo que pase será un auténtico escándalo Escándalo Gastrobar Alcobendas llega el escándalo a Marqués de la Valdavia 129 en Alcobendas Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 1'44 minutos lo venimos anunciando durante el programa hoy hemos invitado al set de Onda Cero Madrid Norte al nuevo entrenador de la Unión Deportiva Sanse a Luisa y John con quien queremos conocer cómo encara este reto de liderar a la Unión Deportiva y para ello lo primero saludarle Luisa y John ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas Recién aterrizado porque hace una semana que se ha anunciado ese fichaje Eso es bueno aterrizando todavía todavía estamos intentando coger tierra hemos llegado hace muy poquito y bueno pues conociendo el club su estructura su funcionamiento su filosofía y este periodo pues lo estamos utilizando para eso ¿Cómo ha sido ese aterrizaje? ¿Cómo ha sido encontrarse con la Unión Deportiva de Sanse hasta ahora? Bueno la verdad es que ha sido muy satisfactorio me han acogido muy bien es gente los trabajadores los profesionales que están en el club son muy buena gente son muy cercanos muy transparentes en todo momento han mostrado mucha confianza o me han transmitido mucha confianza desde mi llegada y que voy a contar con todo su apoyo para todo lo que necesite y todo lo que esté en su mano pues que me lo puedan me lo puedan dar todos con el mismo objetivo que es que el Sanse pues tire para arriba Bueno Luis ha estado entrenando a la Unión Balompédica con Quense al club de Navalcarnero vienes de Unionistas de Salamanca ¿Cómo ha sido un poco tu trayecto hasta llegar a esta parada de San Sebastián de los Reyes? Bueno pues como a título profesional pues me he ido me he ido formando esto al final es una una profesión muy muy vocacional y muy inestable también ¿no? porque al final lo que se tiene sobre todo en cuenta en casi todos los sitios pues son los resultados ¿no? y es lo que te marca un poco la trayectoria yo aquí en Madrid estuve dos temporadas en el Navalcarnero ya al club al Sanse ya lo ya lo conocía porque además nos enfrentamos en la segunda temporada a ellos ¿y ahí cómo fue? ¿cómo fue ese enfrentamiento con el Sanse? ¿cómo le recuerda como enemigo o bueno como contrario? Tengo un recuerdo muy bueno porque fue nuestro primer partido de Navalcarnero en segunda B jugamos en Matapiñoneras y conseguimos en ese momento pues ganar 0-1 al Sanse o sea que tengo buen recuerdo tengo buen recuerdo de ese encuentro y bueno y yo ya también pues conocía un poco el club a la gente y sobre todo pues ahora el proyecto ¿no? que quieren llevar a cabo es un club que está en continuo crecimiento que están acercándose o que intentan ser lo más profesionales posible que cuentan con medios con recursos que ponen al servicio de los trabajadores de los empleados del club tanto de cuerpo técnico como de jugadores ¿no? y a partir de ahí pues bueno afrontar este nuevo reto pues con la máxima ilusión y con ganas de hacerlo bien ¿cuál es un poco el objetivo de ese nuevo reto? bueno el objetivo al final yo creo que todavía es pronto sí que hay un objetivo principal que es salvar la categoría no pasar no pasar apuros el Sanchez en estos dos últimos años ha competido muy bien ha salvado la categoría con con relativa tranquilidad ¿no? y lo que se busca con este proyecto con mi llegada pues es intentar dar un pasito más o mejorar en ese en ese aspecto en ese sentido y bueno y no tampoco ponernos tampoco ponernos un techo en esta temporada el primer equipo porque estamos hablando del primer equipo del Unión Deportiva Basán se termina en mitad de tabla de primera ref que es la categoría en la que va a volver a competir así que bueno pues ese es un poco el punto de partida para dar ese pasito más ¿no? eso es eso es bueno ¿cómo ha sido el contacto con los jugadores? ¿cómo ha sido ya ese...? bueno ahora realmente pues los jugadores están en su periodo de descanso de vacaciones ahora sí que donde hay un trabajo más intenso es desde desde la selección deportiva ¿no? desde los despachos yo ahora cuando he llegado he tenido que valorar jugadores que ya tenían eso ya había de valorar hay una investigación que ya tenían que ya tenían contrato que sabíamos que el año que viene iban a estar iban a estar con nosotros bueno que este año iban a estar con nosotros a partir de ahí algunas propuestas de renovación de jugadores pues que dentro del club habían dado un buen rendimiento y se estaba contento con su rendimiento y a partir de ahí pues el ver las necesidades o las demandas por puesto específico que tiene que tiene el equipo y trabajar sobre ello hacer un listado de jugadores por posición en continua comunicación con un grupo de trabajo que tenemos encabezado por Javi Casquero por el director deportivo y bueno y ahora mismo estamos en ese en ese periodo de valoración de posicionarnos de saber hasta dónde podemos llegar un poco conocer también presupuestos bueno pues es un es un periodo que en el que estamos sembrando y esperemos que dentro de poco pues podamos empezar a recoger bueno analizando las necesidades y también esas propuestas que se van a elevar estaremos atentos a esa línea de trabajo que va a desarrollar Luis Aijón y en este caso también con equipo técnico que ha venido acompañándole creo que el segundo entrenador Diego Sánchez también era alguien con quien ya habéis trabajado juntos sí ya hemos trabajado juntos teníamos un grupo de trabajo al final estamos en un continuo continuo contacto en estas categorías es es difícil que bueno pues que tú cuando sales o vas a un sitio puedas llevarte a toda a toda la gente que a lo mejor te gustaría te gustaría llevarte ya que pues los clubs también cuentan con estructuras de gente de gente de club y bueno yo creo que que no tengo tampoco ningún problema que soy una persona bastante empática y que y que creo que que me adapto que me adapto bastante bien a bueno pues a los recursos que tenga tanto humanos como como materiales como en infraestructura me ha estado como visitante en el matapiñoneras ahora estará como como local y como ve también a la afición de el ensanche que supone para el club bueno pues al final yo creo que no es una una afición más numerosa así que nos gustaría este año pues eh tener más más reclamo ¿no? que la gente acuda al al estadio y sobre todo pues que que tengan ese día de de partido como como un día de disfrute que puedan ir con con los hijos que que se sientan sobre todo identificados ¿no? con el con los valores que se quieren proyectar desde desde el club bueno fidelizar también a los jugadores de de cantera de ser está dando también mucha importancia a la a la cantera y una una comunicación directa y un de un nexo de unión muy muy fuerte entre entre primer equipo y y todo lo que es el el fútbol base y bueno nosotros queremos trabajar en esa en esa línea ¿no? en la línea de que la gente sobre todo pues se sienta identificada y orgullosa del sanse lo ha nombrado varias veces y me gustaría terminar con eso ha dicho los valores de la unión deportiva sanse que se siente identificado ¿cómo definiría el club de la unión deportiva sanse? bueno al final yo creo que es un club que desde la humildad desde desde el trabajo desde las buenas praxis ¿no? pues está creciendo y es un club que lo que más puede llamar la atención es la ambición que tiene por acercarse al fútbol profesional o por llegar al fútbol profesional ¿no? y al final pues es algo que llama la atención ¿no? porque porque tiene creo que es un club que está creciendo a lo ancho que está creciendo desde la base y que y que a partir de ahí podrá empezar a mirar para arriba y ahora estamos en esa en esa situación en la situación de empezar a mirar para arriba porque creo que se tiene unas bases muy sólidas que se está trabajando que se está trabajando muy bien y y a partir de ahí bueno pues también el intentar que que salga que salga todo bien y y que se y que se den los resultados bueno pues esperamos ese deseo que salga todo bien que se den los resultados aquí lo contaremos pero le agradecemos a Luisa y John que recién aterrizado esos 10 días que llevan en el Deportivo Sanse haya pasado por nuestros micrófonos a contarnos esa ilusión con la que empieza este proyecto y que le deseamos que le dé muy buenos frutos ese sembrar ahora que dé muchos éxitos Luis muchísimas gracias muchas gracias a nosotros y seguimos viéndonos seguro que sí que lo estaremos contando os esperamos tenemos que tener muchas veces aquí a Luis os esperamos también por Matapiñoneras vale estaremos por allí gracias Luis y hasta pronto muchas gracias Onda Cero Madrid Norte 100.1 nuevo servicio gratuito en Renault Autofera Alcobendas y San Sebastián de los Reyes tasa tu coche con nosotros en dos minutos pago en 24 horas acércate a la calle Marqués de la Valdavia 111 o pide tu cita llamando al 91 662 4666 En Sanitas Dental Alcobendas cuidamos de la sonrisa de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas somos tu mejor elección de la zona norte seas o no cliente de Sanitas este mes aprovechate de nuestras condiciones especiales en ortodoncia Sanitas Dental Alcobendas 91 484 0656 paseo de la chopera 2 junto a la menina se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas hay un lugar de hecho puede haber muchos no tiene nombre ni ubicación forma parte de nosotros y de las decisiones que tomamos nadie sabe cómo llegar solo cuando llegas a él sabes que has llegado bienvenido a ese lugar donde las preocupaciones no existen Audi Full Drive una tarifa un mundo de servicios descubrelo en Aldautocar servicio oficial Audi en Tres Cantos avenida de la industria 39 Odeon Multicines Tres Cantos tu cine de confianza ven a disfrutar los estrenos a un precio especial por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida Odeon Multicines Tres Cantos Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Estos últimos minutos del miércoles siempre los dedicamos a asomarnos a lo que está por llegar a la cartelera de Odeon Multicines Tres Cantos de mano de Cristina Mira y es nuestra colaboradora de cine hola Cristina hola buenas tardes Sonia esta semana este viernes solamente tenemos un estreno los tiene subidos de Tres Cantos y es de animación es un estreno muy esperado pero no solo para niños también para adultos ya que al menos yo tengo muchas ganas de verlo yo también y es Lightyear Lightyear ¿qué nos cuenta Lightyear? pues esta historia nos cuenta los orígenes de Buzz Lightyear el héroe que inspiró el juguete y nos da a conocer la historia de este guardián espacial tan famoso es toda una aventura intergaláctica bueno pues para los amantes de Toy Story entre los que yo me incluyo estamos deseando ver también este Lightyear esa animación que como bien decía Cristina no solamente esperan los peques de casa sino también los mayores ese es el estreno del viernes pero es que vamos a ir avanzando ya que la próxima semana también tenemos una sesión anticipada para los más impacientes ¿qué vamos a poder ver? vamos a poder ver Blackphone que como dices se estrenará oficialmente el 24 de junio y es un estreno anticipado y trata sobre un sádico asesino que secuestra a Fineshow es un chico muy tímido e inteligente de unos 13 años y le encierran un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos y cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar Fines descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas las cuales están decididas a impedir que Fines acabe igual que ellas es un estreno de terror ya ven la variedad que encontramos en la cartelera no solamente con estos dos próximos estrenos sino también con las pelis que se mantienen vamos a repasar cuáles son pues las pelis que se mantienen en cartelera son Jurassic World Dominion que estrenamos la semana pasada y está gustando muchísimo era es la tercera la tercera parte también tenemos Top Gun Maverick que sigue en cines es de esta mítica película de los años 80 también seguimos con Doctor Strange una de acción en la que nos adentraremos en el multiverso de Marvel Live is Life que es un drama español que se remonta a los años 80 también en Cataluña Jujutsu Kaisen que es la opción de anime y Malmaduke otra de animación para los más pequeños y por último Los tipos malos otra muy divertida que gira en torno a un atraco y bueno Sonia estas son las películas de esta semana los cines o de donde tres cantos y por cierto vamos a recordar que los jueves además se siguen teniendo versiones originales subtituladas en español para aquellos que quieran elegir también esta forma de acercarse al cine sea como fuere un planazo ir al cine Cristina Exacto eso no lo solemos decir mucho pero bueno para todos los que quieran ver pelis en versión original todos los jueves tenemos en el cine Cristina Miralles colaboradora de cine muchísimas gracias una semana más Muchas gracias a ti Sonia y como siempre nos vemos en el cine nos vemos en el cine chao adiós chao Onda Cero Madrid Norte 100.1 Y nos vamos recogiendo Bártulos ya porque mañana regresaremos a las 8 y 20 de la mañana con el primer boletín matinal y a partir de las 12 y media muchas más entrevistas historias lo que pasa en la zona norte lo contamos aquí y también durante todo el día en madridnorte24horas.com lo dicho recogemos pero mañana regresamos que tengan una feliz tarde de miércoles que tengan una feliz